...en la radio, se llama Purito, Purito Pueblo. Los Puritos Pueblo para todos ustedes son así, con el sueño mixteco, claro que sí. Vamos, uno, dos, tres. ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos, uno, dos, tres! Purito Pueblo para todos ustedes son así, con el sueño mixteco, claro que sí. ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!